¡Hola Capricornio! Hoy es sábado 18 de mayo de 2019 y la influencia cósmica procedente del tránsito de Venus, con un aspecto unido al de Mercurio, te inspira a vivir nuevas experiencias y atreverte a hacer lo que hasta en estos momentos no habías hecho. Tu vida amorosa se transforma de una forma positiva, hermosa e intensa. Estarás en un tono muy efectivo a la hora de solucionar un asunto laboral y este sábado te pondrás nuevamente en el camino del éxito y de la solución de problemas legales y económicos que te habían podido estar preocupando. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay buenos efluvios en tu signo y si los vives armoniosamente y descansando, lograrás superar cualquier tipo de molestia que hayas tenido en días pasados relacionadas con trastornos, por ejemplo si eres mujer, premenstruales, hormonales o similares. En cuanto al trabajo, si te encuentras en una disyuntiva o en un trance complicado, lo más sabio es postergar la decisión importante hasta que hayas contado con el tiempo suficiente para analizarla mejor. Eres un signo muy mental, no lo olvides, y tienes que pensar bien las cosas. Este sábado no es el mejor momento para aceptar o rehusar una oferta de trabajo, además hoy la luna entra en su fase llena, que es su máximo apogeo, y las energías estarán disparadas, sobre todo porque la luna está transitando por el signo de escorpio, y aunque tú no seas escorpio, influye a todos los signos por igual. En cuanto a la economía, hoy conquistas nuevas amistades, y si dejas a un lado el tono pesimista y abordas las relaciones sociales con un tono más festivo y relajado, aumentarás tus ganancias personales y esto te ayudará muchísimo a la hora de empezar un negocio con otros o iniciar una actividad económica. En cuanto al aspecto del amor, cuida tu mundo interior. Si algo se interpone en tu vida sentimental, ten el valor de rechazarlo, sabiendo que muchas veces un minuto puede echar a perder toda una vida. Además, las personas negativas siempre tratan de arrastrar a los demás a su círculo depresivo y por lo tanto evita asociarte con ellas y así no perderás tu alegría. Tu energía también es importante. Si tienes una pareja estable, simplemente céntrate y focalízate en ella o en él. En cuanto a si estás soltero o soltera, esta próxima etapa llega como un regalo de amor a tu vida. Quizás esa amistad, que hasta ahora parecía sí que sí que no, puede empezar a dar pasos importantes, pero sigue dando el máximo de ti, siendo original y proponiendo temas de conversación. En el aspecto energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu calidez y placidez, que te ayudarán a encontrar siempre el mejor camino en medio de las dificultades. En negativo, lo que tienes que evitar es confundir lo esencial con lo secundario y también evita la falta de iniciativa y el estancamiento. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy este punto del estancamiento es importante porque, al ser sábado y estar la luna intensa en su máximo apogeo, es probable que te cueste concentrarte. Pese a que eres un signo muy mental y te concentras bastante fácil, si te notas un poquito disperso o dispersa y, aun así, tienes que estudiar, intenta establecer nuevos horarios y nuevas metas. No te desvíes. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis tienes un día creativo. Tienes un día de solucionar cosas, sentaros a hablar, que sea un día que, bueno, que sea de utilidad. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, hoy con Leo hay acciones directas. Hoy con Leo es proponer un viaje, proponer una escapada o proponer, por ejemplo, si no queréis viajar, pues algo que podáis hacer pero ya, algo que se tenga que hacer. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy puedes planificar cosas a largo plazo, por ejemplo, pues también un viaje a largo plazo, un negocio, algo para las próximas épocas. Digamos que con Libra es una visión mucho más global, mucho más a futuro. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.